Uno se le eriza la piel de ver a esta mujer como nos transmite tanta energía y tanta pasión y tanto amor. Sí, soy una apasionada por este oficio, es verdad. Y como con los años he logrado dejar un poco de la angustia, la angustia que provoca el ego sobre el escenario, es que es inevitable. Pero si no lo domesticas, te va a acabar. Entonces ya no tengo tanta preocupación por muchas cosas que tenía en la juventud. Creo que eso es una virtud de los 50, mira, me lo gozo más, me lo gozo más, sí. Y ahorita se vienen dos proyectos sustanciosos, la sustituta que es drama, suspenso, y el capo que regresas a este personaje divino que te robaste el coro de la zona a todos los colombianos. Sí, es una suerte. Estás muy bien dateada, oye. No se le olvide que yo vengo de donde viene este. Porque yo lo merezco el respeto. No estoy haciendo nada. No me jodas. Sí, viene el capo, el capo 4, y nos reencontramos con Isabel Cristina y con Pepa, con Pedro Pablo. Y bueno, esto sí que es una bomba. Esto sí que trae cosas locas. ¿Hay fecha aproximada de estreno? Debe haberla, no la conozco. No nos han contado a los actores como en qué fecha nos veremos. Y nos tienen en asco. Y la sustituta también. Sí, la sustituta. Que tiene un elenco. Sí, está de verdad. Ese fue otro volador. Además, me disfruté muchísimo. Ese personaje, eso fue un encuentro de esos de la vida. Porque además me sueltan un personaje de una malosa. que tiene un carácter absolutamente inmaduro. Ella envidia a su hija. Es una mujer como yo no había hecho nunca una. Y créanme, me la disfruten mucho. Los oficios nuestros se acaban cuando uno supone que el glamour y la fama son superiores al trabajo. Y al encuentro con la gente que ve el trabajo que uno hace. Así que yo creo que he construido, he logrado construir una carrera bonita porque la gente me ha acompañado. Entonces han sido las generaciones que me han venido acompañando. Y eso es tan grato y tan bonito para un actor. Porque el trabajo tiene que trascender los tiempos y tiene que trascender los egos. Y yo soy, y vivo, muy agradecida con mi trabajo que me ha permitido hacer eso. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ti. Está muy hermosa. Gracias. Aquí, porque yo la enteré aquí. Y aquí la voy a encontrar. Voy a morir en Nueva York. En Nueva York, mamá. ¿Dónde estás? Por favor, no me... Mire, compañero, en primer lugar, a mí nadie me dice lo que tengo que contestar. Me he casado cuatro veces, pero no con él mismo. Y no voy a permitir ni que me faltes al respeto, ni que me juzgues, Susana. Cuidadito, cuidadito, que ustedes no están para este voltaje. Cuidadito, 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 cuidadito.